¡Shh! 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 ¡Mare con aquel disco! ¡El güey habla harto! Y como que a los otros no les gusta, mire, pónale cuidado. Los otros como que mmmmm... ¡Ya! ¡Vamos el equipo de las chicas! ¡Vamos! ¡A ver quién hace Tricky! ¡La chica de los chicos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! 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 Duerme, macha Aquí están entrenando Y es que la cae La cancha de gran notas Así es la de Villaluz Con razón los manes Paran la cancha Le ponemos chiquita Dale, mi hijo Dale, mi hijo No, ahí se la ponemos ahorita Voy a montar mi foto Lo tapó Si nomás con Pereira Como se ve ¿Quién va a cobrar, Ruiz? Va a cobrar, Ruiz ¿Mi hijo de la familia y claro? ¡Una uña! ¡Una uña la familia y claro! ¿Dónde estamos vivos de la familia y claro? No, no, no se escucha No se escucha Vamos de nuevo ¡Una uña la familia y claro! No, yo no escuche No escuche, no escuche Que no digo chicos Que lo escuchen por allá Uy buena 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 Eso, eso, eso Eso, juego aéreo Eso Un aplauso para todos ustedes chicos Aquí lo que ustedes pueden sacar Vale Un aplauso para todos ustedes de nuevo Un aplauso Y atrás Esta es la que está aquí El cual está bien con gracias Misto, última Sosa Matal Y atrás Y atrás Y eso, vueltica Seguida, allá vamos a pago Y Espíritu, el tiempo Se levanta con el costado Lleva la mano ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Así se le pega, amigo! ¡Listo! ¡Así se le pega! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Mira, diablito! ¡Vamos al lado, todos! ¡Mira, pega la fiera! ¡Gracias! 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 ¡La de Mayer! ¡Que le va a pegar! ¡Ah, Juan Camilo! ¡Vamos, Juan Camilo! ¡Eso! ¡Nos arriba! ¡Qué bien! Así se le pega ¡Gracias! ¡Guerra, guerra! Guerra, guerra Guerra, guerra A la cuenta de ti Uno Hermano, yo considero que me faltaba otro desanterito Otro desantero Que no se vaya a chinas Y perfecto Vino un lateral Uno, dos, tres Voy a ir a la cabeza Ya se entra el zorro ¡Buena, Diego! ¿Listo, chico? ¿Listo, chico? ¿Listo, chico? ¿Listo, chico? ¿Listo, chico? ¡Cóganse, cóganse, cóganse! ¡Dame la manito! ¡Dame la manito, chico! ¡Listo! ¡Vamos a hacer un círculo! ¡Tengo que trasver otro compañero! ¿Qué decimos cuando entran los carros que la rompan? ¿Qué vamos a decir? ¡Dame el círculo, chico! ¡Vamos, todos detrás del otro! ¡Ale! ¡Listo! ¡Vamos a hacer un círculo, todos! ¡Chico! ¡Oh!